De todos los Hulks que han hecho, ¿cuál tú crees es el peor? Bueno, comenzando con lo mejor, sería entre Eric Bana y Erwin Orton, seguido por el de los 60's, la serie de tele, después cualquiera que lo haya hecho para un video de YouTube o que se haya disfrutado de Halloween, Comic Con, y por último, Marvel. Fuimos a ver The Avengers ayer, la película que más espera del año, probablemente la película que más dinero va a ser en el año, la película que la gente va a ir a ver en el año. Esta es la película que tienes que ir a ver si vas a ir al cine en el 2016. No es nada mejor que cuando nuestro afán por las películas y los personajes de los cómics se unen y no hay ningún revoltadero más que una película de The Avengers donde tienen todos los personajes. Estas películas las han estado construyendo desde hace como 8 años donde empezaron a salir las películas de Capitán América y las películas de Iron Man y las películas de Thor y bla, 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 todas. Entonces, básicamente tienes que haberlas visto todas para que tenga sentido lo que vas a ver aquí. Pero eso es lo que es algo tan monumental como una película de The Avengers. Ahora, estamos hablando de la segunda película de The Avengers, así que encima de haber visto todas las otras, tienes que haber visto la primera. Si quieres entender todos los side plots, de dónde están los personajes, quiénes son, cuál es su historia, tienes que haber entendido las películas o tener un conocimiento de los cómics. Ok, vamos a ver qué es lo que realmente hace la película de The Avengers. La razón por la que probablemente la vas a querer ver y son los superhéroes o los héroes de Marvel haciendo todas las poncheras que van a estar haciendo a través de toda la película. Y sabes qué, a través de todas las películas que hacen las poncheras y están volando y peleándose y explotando y la verdad que las escenas de acción están muy bien filmadas, es muy entretenido. Me gusta cómo hacen en la película un par de veces que están todos peleando a la vez como un equipo y ponen en cámara lenta peleando de modo que puedas, como si fueras tomar una foto de todos a la vez peleando. Generalmente no tienes que, esa cantidad de poder no la tienes en la cámara. Así que eso, la verdad que es espectacular, buenísimo, excelente y seguramente es la mejor parte de la película. Sí, todas las escenas de acción bien realizadas, el sí ya bien hecho, nada se ve barato, definitivamente se ve el dinero que le metió en la película. La calidad es altísima en la película y bueno, sabes que esperarte si viste la primera porque la calidad es igual de alta diría yo, que no es algo malo, es algo muy bueno que decir. Ahí es donde las cosas interesantes de la película creo que empiezan a frenar, porque realmente en las películas yo siento que no pasa nada desde el comienza y vamos a robarnos estas cosas y después, ah mira este man que es el malo y vamos a pelear con el malo. Y esa es toda la película, realmente no hay nada muy emocionante pasando en cuanto a historia y empiezan a tratar de introducir a tantos personajes que creo que si no conoces de los cómics no te van a interesar. Porque más allá de mencionarte y decirle mira que está este man, no pasa mucho con el personaje, entonces crecen un poco más a los personajes de The Avengers, o sea los principales de la película anterior. Pero no tocan a los personajes secundarios que quisieran que crecieran en más de un rol principal, entonces esa distinción es como rara. Sí, también sucede que durante toda la película uno tiene la impresión de que estás viendo como que el B-plot, como que todo el mundo está yendo en una dirección y esta gente se agarró como un detour para mostrarnos básicamente un espectáculo de CGI durante dos horas. De todos los personajes principales que podías tener y todos los personajes secundarios que fuiste metiendo, ¿por qué le prestan tanta atención a Hawkeye? Hawkeye de todo, ¿por qué? Y bueno, es una pregunta tan interesante que la misma película la ataca de frente y el mismo Hawkeye le pregunta a otro personaje de la película y que, ¿tú crees que me necesitan? ¿tú crees que entre tantos dioses, etcétera, y gente súper poderosa me necesitan a mí? Y ella le dice, sí corazón, sí te necesitan, pero nosotros, yo creo que no quede convencido de que lo necesitan, él es un man tirando flechas, flechas con tecnología avanzada, pero no entiendo por qué tenía que hacer él. No, no lo desarrollan tampoco, o sea, yo entiendo que si lo quieren desarrollar a él a un nivel más allá, pero solamente lo hacen ver como, ok, este es el líder más gallo que tiene diabetes. Definitivamente. Entonces, ¿saben una cosa? No creo que es necesario en el plot, y estoy seguro que hay mucha gente de ustedes que está viéndolo y les gusta Hawkeye, personalmente no me parece que lo han hecho en las películas bien. Ya no lo habían hecho hasta el momento, ¿por qué quieres meterlo en él? No, no creo, no, no, no vale. Lo que brinca a los nuevos personajes secundarios que tampoco realmente nos encantaron, pero principalmente porque no conocemos tanto de los cómics y simplemente dijeron, aquí hay personajes nuevos, y los tiran ahí. Bueno, sabemos por los trailers que sale Quicksilver y sale Scarlet Witch, y Quicksilver ha salido en películas anteriores mejor hecho, ¿por qué tenía que cambiarlo y hacerlo peor? No tiene sentido tampoco. Y ahora hablemos del villano, cuya voz es interpretada por James Fader, que a algunos les gustó, a mí no me gustó, me pareció que él lo llevó demasiado de broma, lo intentó ser como que demasiado humano, y parecía como que, no sé, extraño esa voz tan, digamos, sarcástica viniendo de un robot tan maligno. Y me parece que las preguntas que la película hacía sobre la inteligencia artificial eran tan superficiales en comparación a tantas películas que han abordado el tema, y en verdad se preguntan el por qué y cuál es el significado de tener un ser inteligente creado por el hombre. Por aquí como que todos esos se los saltan y simplemente la pregunta es si la inteligencia artificial es necesariamente malvado o, digamos, bueno. A mí me gustó el actor que hizo de Ultron, a mí me parece que tenía cierto sentido de gravitas hacia el personaje, pero el personaje en sí era un villano cualquiera, no era nada especial Ultron como villano, y de hecho tampoco lo tocan tanto el tema que es lo que me ha molestado, me ha molestado la película, hasta entonces. Pero James Spader como Ultron a mí sí me gustó, me parece que es un buen personaje y es un villano, sí. Y es un villano que se deja ver, sí, pero no creo que más allá de eso. Y el plan malévolo que él tiene para acabar con el mundo, que obviamente todo el mundo quiere acabar con el mundo, es bastante estúpido. Es el deseo de todos los villanos. Es bastante estúpido. Es tan estúpido. Es bastante estúpido. O sea, no queremos entrar en detalle para no arruinarles la película, pero... Es bastante estúpido. Exactamente. Tienes sentido. Sí, no tienes sentido. Y ahora la última parte de la película, que es lo que a mí... Honestamente tampoco me gustó la primera, pero a mí sí me gustó la primera en general. Uno de mis personajes favoritos, no de The Avengers, sino del mundo entero de Marvel. Uno de mis personajes favoritos ha sido Hulk, porque el Hulk es incontrolable. Bruce Banner es... es cool, es un científico y todo lo que tú quieras. Pero el hecho de que Hulk se transforma en Hulk, este picho verde que anda disparatando y destruyendo y no puedes controlarlo y nadie puede hablar con él porque el man te va a pegar en la cara a ti también. Es súper entretenido. Y en una película como esta, y en la primera lo hicieron bastante bien, donde él se voló el ojo y empezaba a destruir edificios y vaina. Eso es muy bueno. ¿Qué hicieron acá? No le pongan conciencia a Hulk. Él no está supuesto a tener una conciencia. Él está supuesto a ser una máquina de destrucción que destruye cosas. Ojo a alguien. Por último, les voy a decir que a pesar de todos los problemas que tiene en la película, tienes a Thor, tienes a Iron Man, tienes a Captain America, haciendo de lo suyo y destruyendo cosas. Yo le daría a la película... ¿Qué? ¿7? ¿5? Estoy diciendo muy bodadoso, yo creo. Yo tengo que ser sincero, a mí no me gustó The Hulk, entonces como no me gustó The Hulk, le entiendo a bajar el score solamente por eso. Pero muy buenas escenas de acción, y si tú solamente lo que quieres es ver una película donde hay muchísima acción y es muy entretenida y muy bien hecha, ok, esta va a ser la película que vas a ver irrelevantemente lo que nosotros digamos. Pero si voy a darle un score sincero, habiéndole dado nueva a la primera, porque me encanta la primera película, yo le doy un 6 y medio a él. Simplemente porque sí, no sentí que tenía ese como que ese pull hacia la película. Ya he visto todo esto antes. Y si te gusta lo que acabas de ver y quieres ver más, suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos like en Facebook. Mándanos nuestros comentarios, siempre estamos esperando. Hasta la próxima. ¡Gracias!